bueno amigos ustedes me podrán decir loco y todo pero yo tuve que cogerla por 10 dólares tuve que cogerla tiene eso tiene ese tv tiene ese tv tiene ese tv no me importa no me importa es que yo tenía que ver miren desde aquí yo vi esto en la foto y vi un rayecito ahí ven tiene un rayecito entonces este cajón este cajón me mató la intriga que ropa yo creo pero detrás es lo que yo quiero ver qué hay detrás entonces eso es un maletín ven ese maletín fue el que me hizo que yo le tirara ese maletín que está ahí entonces hay muchas cosas detrás vamos a sacar todo esto para afuera creo que las tv yo voy las voto no importa pero tengo esta mesita vez se ve interesante las sillas están completas esto es un espaldar de cama que eso yo la dono es como te digo todo yo lo puedo donar lo único que se me va a ser complicado aquí son las tv pero por las tv yo no iba a verificar que tiene que el maletín de allá me entiende entonces vamos a sacar dos otras cosas para afuera para ver que hay atrás de ese matrim vamos ya de tres cd tiene dos bocinitas y aquí yo pongo cinco doritos vamos sumando bueno amigos aquí vamos miren vamos a sacar ese mate de ahí a ver si no se nos cae nada encima ya empezamos mal miren eso no es nada eso es parte de la aventura miren vengan sin conmigo caldero pero allá atrás hay más cajas pero miren lo que hay allá atrás que lío yo me meto en unos líos estos son cuadros pero todas esas cajitas por 10 dólares yo no le iba a dejar perder amigo ok por 10 dólares no le iba a dejar perder créame cuadros cuadros y más cuadros entonces vemos que tiene estas de aquí porque si tienen cuadros también es un problema cosas de cocina tienen cosas de cocina esas pero vamos a sacar un par de ellas de aquí amigos denme un segundo ustedes creen que tenga este maletín es de clave pero tiene tiene como algo he puesto ahí a ver si abre ay abrió ay abrió vamos a ver 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 que es esto que es esto oh wow es como cuchara miren son finas una de esas finas me pensaba que era de plata dice eh que dice ahí usted lo puede leer no se no se lee muy bien y yo estoy medio ciego pero todas son de esa marca esta bonito esta completo yo creo que le falta una oh es que esta abajo lleno miren eso oh es un set completo miren miren es un set completo yo creo que esta es la que va aquí a ver si esa misma iba ahí jajaja oh wow miren que bonito yo en mi vida había comido con una cuchara con una cuchara yo en mi vida he comido con esas cucharas así finas hasta con los dedos he comido yo jajaja bueno salió un set de cucharas ya esto está bien esto hay que echar oh espérate para 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 que no le puse esto hay que buscar el nombre hacer la tarea o style steel eh easy care teeth for you fina style steel bueno vamos por encima amigos ya por lo menos esto creo que pago el almacén pagamos 10 dólares amigos llevo una racha de 10 dólares así que vamos bien vamos viendo vamos viendo seguimos viendo como dice el pano seguimos viendo se apagó las luces lo que pasó aquí al menos esta está prendida tenemos luz que dentro eso es lo bueno entonces vamos a bajar esta cajita de aquí a ver que tiene vamos a abrirla porque está está sellada y este tape parece que lleva años aquí hola eso es lo que llevan años aquí vamos a verla vamos a ver vamos a ver vamos a ver dice que tiene glass con figuras algo así vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si vale la pena que ustedes la vean esto es un set de copas esto es algo no se que será pero yo creo que no vale la pena perder mucho tiempo con esta es un copas de cristal ehh seguimos para la otra a ver que tiene la otra esta mire dice que Dinking for Han Gallery no se como algo de oh wow Wilmington Armetable no se es como es como otro set no se otro set pero es interesante son cosas que yo nunca he visto entiendes entonces todo eso es interesante todo lo que salga es bueno es interesante eh porque son cosas que yo nunca he visto esto me imagino que es un set de cuchillo o algo así vamos a chequear esta primero a chequear esta parece que eso pesa como el diate espere, escendeme un segundo parece que a la persona le gustaba lo fino verdad porque esto es como algo para guardar un vino algo bien elegante ve lo ponemos aquí parece que este es el libro de boda lamentablemente que tenemos aquí oh wow yo creo que aquí ahí se divorciaron yo pienso que alguien se divorció jejejeje yo pienso que alguien se divorció porque cuando aparecen estas cosas así es porque alguien se divorció vamos a ver si es plata vamos a ver si es plata vamos a ver hmm tiene cara de que es plata si amigos que ustedes creen que ustedes dicen sale sterling a ver si uno de estos lo dice ese no sale de ahí pero anyway yo a lo último le pongo si es plata a ver lillian rose pero no dice anyway amigos a lo último yo le digo si es plata o no es platita ok ah al parecer están todos los recuerdos wow que lo que es eso es como les digo amigos esto es lo que a mi no me gusta encontrar no me gusta encontrar estas cosas ya veo un poquito de joyería ahí si veo un poquito de joyería vamos a cerrar los objetos no lo puedo poner no lo voy a poner aquí mismo yo tengo uno de esos completos tenemos un relajito dice robin no se que sea esto dice vamos a ver la marca un rosario otro reloj no vado mobaldo dicen mobaldo usted dice ¿y por qué no me encuentro un rolex? McGregor oh wow McGregor que me voy a poner aquí un menudito una corita nada interesante pero ahí mismo vamos a echar todo lo que tenga que ver con joyería vamos a dejar esos relojitos ahí donde estaban ahí mismo lo dejamos y vamos a ver que tiene más esta caja a ver tiene como un joyerito ahí y me persigue los carros amigo por eso le estoy diciendo a mi me persigue los carros cargas de ahí encima de este pipón jajaja vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que más que más hay aquí dentro más fotos sorbata el diatre mira esto esto es una bala pero llena de menudo miren más para el cochinito pero vean es una bala le falta la punta pero es una bala vamos a ponerla aquí que más aquí hay un joyerito yo pienso que es un joyerito vamos a ver si es verdad las primeras cartas de amor que complicado yo pienso que aquí no hay nada no hay una, dos y tres la virgen la virgen maria la virgen un diente de tiburón está el anillo de matrimonio aquí una, dos y... ave maria mira lo que hay dentro miren, 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 miren lo abrimos ave maria será será o no será está pesado, amigo diatre esto pesa con unos doce a ver y esto tiene que ser el oro obligado, amigo esto es oro, oro sí o sí perdónenme y dónde lo dice pero sin ninguna duda, amigo es oro pero sin ninguna duda, amigo igual que este creo que es así, amigo ya, vean el catorce cae ya, ya salió orito, amigos es importante porque ya recuperamos los diez dólares jajaja esto lo vamos a meter en el bolsillo pero sí le pongo un segundo el oro que lo metí en el bolsillo vean, aquí como unos dientes hay unos dientes hay un pelo hay uno de esos de Estados Unidos hay una monedita que es esto esto es una pantallita mira, como alguien tocando una flauta otro rosario un mine una llave como siempre les digo, amigos que es esto esto es como de limpiar un... un... un gono como si alguien estuviera limpiando un gono y estas llaves, amigos nunca las boten nunca las boten porque uno nunca sabe si ahí hay algo que abre con esta llave y ustedes la botaron y después no pueden hacer nada ok, amigos vamos para... vamos esa cajita salió premiada vieron esa cajita salió premiada y aquí no hay más nada y aquí no hay más nada pero... esta cajita nos dio ya la ganancia increíble estos son fotos hay que chequear luego todas estas fotos por ahí a ver si no hay nada enredado así que... vamos a chequear la próxima caja saqué todo lo que estaba ahí encima mire, hay un baúl hay un baúlito no se sabe si tiene algo pero hay que chequearlo no se, aquí hay más cosas, ve interesante el almacén, amigos mucha gente no lo cogió por los TVs y yo no le tengo miedo a eso que puede hacer que puede pasar ahí con eso amigo, que... miren que puede pasar que tenga que quedarme en casa con ellos varios meses jejejeje yo saqué pan de cajas para acá para verificarla que tiene esto aquí dentro no, que hay cámara, ve cámara viejita pero... no importa todo se vende, amigo todo lo que no se vende se regala jejeje si, eso es como... a ver... que más, que más estas cosas son viejas viejísimas, amigo eh son tan viejas eso es como todo viejo pero... ahí puede salir aunque sea 5 dólares vamos a ver que pierdan sus cosas yo te lo digo mil veces mil veces se lo digo ok esto es lo que me está gustando aquí, ve a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... el latex va a estar mucho más interesante déjame buscar aquí, amigo por si acaso hay cosas personales no tener que... porque hay mucho... papeleo y tampoco quiero enseñar mucho cosas personales, ok? si aparece algo interesante yo se lo grabo otra vez salieron dos salió esto de los... de los... Rexox tengo muchas cosas de los Rexox en mi casa, amigo entonces aquí hay unas cosas que están embolladas en esto miren quiero que lo viene miren esto ve oh wow ve ve como una virgen ve entonces aquí hay otra más que no quiero o si hay otra más otra virgen tiene igual cosas así ve no dice nada solamente está bien bonito amigo no sé y nunca había visto esto ve dice neca porcelana neca se ve interesante voy a ponerlo aquí va para retratarlo junto entonces viene como con esta corona ve aquí se le pone esto ahí se le pone eso una vela hay cosas más cosas en Boyaque un plato y el bate eso si es el bate amigo yo no sé si es el bate pero jejejeje más cosas de otra virgen ponemos aquí aquí mismo creo que hay otra coronita aquí coronita ahí y esta es la coronita de la niña a ver ya exactamente la coronita de la niña y aquí que tenemos ya veo prenditas ahí miren jejejeje vamos a ver si es verdad 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 todo esto es un rosario ahora este que es de plata aquí hay más cosas amigos mira lo que había adentro de todas esas cajitas mira más orito miren más orito más orito y sigue saliendo el orito jejeje creo yo que es oro jejeje si tiene que ser oro tiene que ser oro amigo no hay manera de que esto no sea oro pantallitas en oro ve interesante va a lo último se lo voy a enseñar mejor pero si tiene que ser oro porque estaba bien guardado ve y dice como or o sea nada está el cruz no sé está raro yo nunca había visto esto mira que hay más prendas chequeamos esto no sabe no tiene más nada pero está bonito el detalle está bien bonito el amigo déjenme déjenme yo después lo acomodo pero miren ya salió ahorita ahí tiene cosas tiene muchos bases pero miren estas cosas si que se coleccionan ve y está lleno completo yo creo que están completo ahí no los quiero maltratar mucho amigo porque si están en las bolsas no quiero sacarlos mucho ve pero como yo siempre se los saco en la casa y les enseño cualquier cosa que aparezca interesante aquí dentro yo se los voy a mostrar en los vídeos ok para no tener que sacarlo del papel y después se me rompan y después es un problema y miren lo que acaba es aquí un reloj estos relojes algunos valen un par de pesos aquí está la campanita miren seguida por ahí así creo que este déjenme ver si es de batería si es de batería no vale mucho si no fuera de batería vale un par de pesos pero como quiera está bonito amigo me acaban de informar que cierran a las 6 y aquí no me dan código entonces después que tenía todo tuve que guardar todo para atrás porque ya faltan 5 minutos para cerrar entonces me voy a llevar eso en este primer vídeo se va eso en el segundo vídeo vamos a grabar lo que se quedó allá ok acá yo tengo las cosas más interesantes así que de aquí vamos a terminar el vídeo con esto en mi casa vamos a verificar lo que quedó ahí y entonces esto va para un segundo vídeo así que amigos suscríbete si no te quieres perder la segunda parte de este almacén que está buenísimo ok así que yo voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí y voy a venir mañana o el otro día tengo me dieron 3 días para venir así que la primera parte del 42.62 está terminada así que vamos ya amigos vamos a ver que aparece en casa voy a enseñarles que hay aquí voy a enseñarles que hay dentro salió mejorito así que valió la pena valió la pena los 10 dólares de este almacén así que vamos allá ya estamos aquí miren vamos a chequear los anillitos a ver si son de oro que son estos dos anillos y tenemos todo esto que está aquí todo eso que está ahí dentro verificamos a ver si es de oro ok entonces vamos a empezar con este anillito porque este anillito si dice que es 14 kilates lo dice por ahí ve ahí dice 14 kilates entonces vamos a guayar este aquí ahí está ahí está voy a mover este este es más amarillento y no está marcado amigo no tiene ninguna marca le he buscado y le he buscado y no tiene ninguna marca vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está orito capturado ah ya aquí decimos vamos a ver que cuánto hay aquí cuánto gramito hay aquí en este verde déjame un segundo que es que tengo la pechera ahí y la estaba usando y no me gusta como queda el vídeo con la chava pechera eso vamos a ver cuánto pesa cada uno mira este se pesa 5 gramos 5 gramos y este vamos a ver 7 gramos o sea que entre los dos yo le pongo que hay 12.5 gramos y me están pagando a 40 dólares el gramo no sé si subió el oro pero me lo están pagando a 40 así que ya ahí tenemos está bien vamos bien vamos bien entonces vamos a borrar ese de ahí porque vamos a probar el otro vamos a borrar este de aquí lo borramos vamos a esperar que se seque un poco para después probar ese no es tan aburrido el vídeo voy a probar todo lo que sea oro se lo voy a poner aquí mira todo eso es oro porque es que si no se va a ver muy aburrido el vídeo mira este yo lo noto que es oro pero está como raro está como muy amarillo a ver no sé eso se ve raro amigo creo que si no yo creo que no va a ser wow si es oro también wow no se dice bebé 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 y es 14 kilates si no se cura esa por un poquito porque el 10 ah yo tengo 10 ahí a ver si me queda ya casi no queda eso no queda ahí se me había acabado el 10 estoy probándolo con el 14 porque el 10 se me acabó y mira si este dio también entonces vamos a cual más esto es una pantallita que hay ahí miren no a ver si es verdad esto se ve como un color raro ese sí que se ve un color raro se ve como cobre what también jajaja ¡Miren! ¡Da ahí! ¡Da! ¡Exactamente dio! ¿Qué más? Mi perrito se vuelve loco. Me escucha acá abajo. No lo quiero acá abajo porque me come todo lo que hay que ir por ahí. Vamos a ver esa. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Si todo es oro, amigos. Se los dije que todo es oro. Vamos a chequear. Aquí hay un anillito chiquito, miren. Esto es un anillito pequeñito, pequeñito. Vamos a ver si este... Vamos a ver. 10 dólares. Me costó el almacén, amigos. 10 dólares. Oro también. No, todo va a ser oro, amigos. Ya si yo veo que todo está así. Esta está bonita, miren, amigos. Esta está bonita. Hay que chequear si es un diamante también lo que tiene ahí. Vamos a ver ese. También, sí, amigos. Todo es oro. Ay, pero yo pienso que ellos no... Voy a seguir chequear eso para que no salga el video tan largo. Voy a chequear todo eso y si salió oro completo se lo voy a decir si sí o no y cuántos gramos pesó, ¿ok? Vamos allá. Si me paga a 40 dólares el gramo como me lo estaba pagando de 14 kilates, tengo 800... más de 800 dólares en este poquito de oro, ¿ok? Para que tengan idea el almacén me costó 10 dólares así que podemos decir que el almacén estaba lleno de oro. ¿Verdad? Puedo decir ese almacén estaba lleno de oro. Vamos allá. Lo más curioso, miren, esta vaina pesa un montón y miren. Salió plata. Entonces los cuchillos no salieron plata, miren. Aquí yo puse los cuchillos y aquí puse eso, miren. Y miren, esto sí salió de plata. ¡Wow! Mira esto, miren. Qué cosa brutal. Es grande. Es grande y pesada. ¿Cuánto pesa esto? La plata es diferente. La plata como que la de esto es en onza. Entonces yo la plata, el joyero, yo se la llevo ya cuando tengo mucha. Pero vamos a cambiar aquí. Onza. Vamos a ver si te llega la onza. Casi, casi la onza, miren. Por poco llega la onza. Bueno, para que ustedes vean, ya con ese nada más ya casi completo la onza. Miren, amigos, mira. Son dos pantallitas, ¿verdad? Son unas pantallitas. Entonces, es como alguien tocando trompeta, mira. Es como un... ¿Le ven la forma? Es como un rasta tocando la trompeta o algo y ahí dice 925 a la orillita. Son platitas. Así que más platitas, mira. La platita. Esta es la platita que salió por ahora en ese almacén. Esa es la que ha salido por ahora. Y aquí está todo el oro que salió en ese almacén. Así que podemos decir que no fue bien en este almacén, amigos. Así que suscríbete, dale like, comparte. Mira, aquí tengo... ¿Tú sabes qué esto terminó siendo? Un radio. Esta es la antena, miren. Para que ustedes vean, amigos, miren. Esto terminó siendo un radio. Me comentó un suscriptor y prácticamente están como en 500 dólares. Estas cosas yo no sabía, para que ustedes vean que los almacenes siempre salen cosas interesantes. Todavía no he recogido el reguero que tengo aquí de motora. Mira, esas motoras ya las había limpiado. limpiezas de ahí y un par de carritos que tengo allá, un par de caballitos. Miren esta colección también que me salió ahí de unos reyes magos o qué sé yo qué es. Ahí tengo un par de motoras. Así que ando recogiendo el reguero, amigos, porque tengo mucho, mucho, mucho reguero. Miren la colección que me salió también, miren. Esa colección también, miren. Salió en otro almacén. Miren qué belleza, miren. Y ustedes se sorprenderán cuánto vale un muñequito de esto, amigos. Les voy a dejar por ahí los precios. La gente anda loca con estos muñecos. Y miren, salieron toditos, miren. Hay uno más grande allá. Toditos son, miren. Para que vean. Así que los almacenes siempre nos sorprenden, amigo. Así que suscríbete si no te quieres perder ningún video. Pendiente a mi canal. Vengo con muchos almacenes, así que activa la campanita, amigo, para que no te los pierdas, ¿ok? Así que nos veo en la próxima. Goodbye. dos, dos. Tepa, dos. 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 ¡Gracias!